He estado conversando con los choferes, con el mecánico, y él con anticipación ya da el informe de qué cosas están de cambiar, qué cosas están por ser para que se compre, etc. Y lamentablemente no se están obedeciendo los informes mecánicos, lo cierto es que más bien dejan que el carro funcione hasta que completamente se para. También frente a las cuestiones que han ido haciendo, de defender el hospital como tal, creo que ya está claro esto, no se mueve, sigue con la categoría de hospital. Y en el mes pasado fue calificado como el mejor hospital del 17 que tiene la provincia, fue calificado como el segundo mejor hospital. La implementación del nuevo equipo ha sido por la gestión del Ministerio de Salud Pública, respondiendo a las necesidades de la población. Entonces estamos en promedio, en promedio, unos 38 pacientes por mes. De los que hoy les pedimos a un grupo muy querido de estudiantes, la institución no les está cerrando las puertas y dando cumplimiento al acorde en la reunión convocada por el GAD municipal el 29 de marzo del 2016, en el que se resuelve graduar a los estudiantes que sobrepasan la edad de 20 años. Hoy es el segundo año que estamos celebrando la prevención contra la droga. Hay la concentración, la participación de las diferentes unidades e instituciones educativas del Cantón San Fernando, San Gerardo también y el Cantón Girón. Según el acuerdo ministerial número 53 del Ministerio de Finanzas que emitió el 17 de marzo del 2016, nos notifican a todos los municipios provinciales, parroquiales y rurales cuánto nos van a asignar para el año 2016. Hasta el 2015, si el gobierno decía que nos vayan a tragar dos millones y medio tenía que hacerlo y sin embargo con la Ley de Equilibrio de Finanzas Públicas hay una variación en negativo que es de 242 mil dólares. Es un recorte grande, importante, que no va a permitir dar lo que está planificado y lo que está escrito. En medio no me está gustando, no me preocupa porque realmente sabiendo eso mejor no era de ofrecer más pronto así, como engañar a los mercados, más que nada. Porque el señor alcalde, sin forma que ha habido los costes de presupuestos, todo mismo. Pero eso va a tener su costo, esta repercusión en las organizaciones. Está demasiado pues, yo tengo incluso pagado ya del corredor, yo tengo pagado todo, tengo recibos. ¿Y cómo es que me quieran cobrar de nuevo? No es justo pues. Y sigue los impuestos más y más caros y encima de eso nos viene semejante injusticia de la calle. La gran sorpresa cuando llaman para la emisión de los títulos, en la que todos salían con más del 100% de la deuda. ¿Cómo es ahora? Porque le digo, depende de muchas cosas del obtener el avalúo de un predio. Mira, todo está fiscalizado, ha habido supervisión y hoy podría entregar los documentos de respaldo. La Asociación Achiras de Corazón, que me honro en representar como justo premio al esfuerzo realizado por los niños durante el año lectivo que termina, ha considerado realizar las primeras jornadas deportivas vacacionales. Y también quiero darles una buena noticia, en los próximos días ya va a construirse, va a mejorarse la vía que está detrás de la Escuela 27. Es hora que Girón esté otra vez en el mapa a nivel de la SUAE, a nivel cantonal y vamos a trabajar para eso, para eso estamos. Es una gran responsabilidad asumir un puesto de esta naturaleza. Ser registradores de la propiedad significa mucho porque es un servicio público. Se llevaron el bulto y nadie sabía hacia dónde ni quién lo hizo. Ya en horas de la tarde, los moradores del barrio de San Vicente recibieron la notificación de policías de Girón de que habían encontrado a la imagen del patrono del barrio. La calle Leopoldo Peñerrera cuenta con calzada de tierra y está en malas condiciones. Moradores han solicitado a este medio mostrar esta realidad, en vista de los ofrecimientos realizados e incumplidos hasta el momento. Serán también atendidas en base y a carga del contrato de reconstrucción de la cuenca Girón-Pasarra. Consiste en una carrera, en atravesar un sendero. Está proyectado para unos 150, al ser la primera pues se ha proyectado de esa manera. Para esto se tiene programado cinco horas que durará el trayecto y se está deteriorando por este verano que se está dando y como todos los años. Se llegó a alguna conclusión con una reunión que se tuvo con el presidente de la Liga de que se pudiera apoyar regando con el tanquero. Desde hace algunas semanas se ha podido observar que al menos tres parantes están inestables. Aparentemente el costo de arreglo no es mayor si es que se lo hace antes que los daños avancen.